termina en esta población tan hermosa el departamento de santander la cuarta etapa de la vuelta a colombia femenina contra un individual que perdió de sanguíl y una chica que por tinto la de diana carolina peñuela se llevó el full 4 de 4 y deja distanciar a sus rivales en la clasificación general individual carolina 35 años sacó a reducir su experiencia en su clase su madurez le hago correr en los eeuu correr en europa ganó la etapa sobre una chica de méxico anet barrera y ha corrido por segunda oportunidad aquí en colombia y ahora es tercera en la general que queda con diana primera lina marcela hernández en la segunda posición y anet barrera en la tercera plaza que viva méxico sonaron los mariachis en el día de hoy pero apareció la feria de marizales con dianita peñuela para llevarse nuevamente una etapa de la vuelta a colombia que mañana va de curití hacia bucaramanga la penúltima de la carrera que no es fácil habrá terreno quebrado sube y baja permanentemente y sobre el final habrá un puerto de montaña de tercera categoría interesante la vuelta a colombia con la actuación de las extranjeras también recalquemos lo que hizo choco la corredora de japón que también marcó un muy buen tiempo desde barrichara nos despedimos invitándolos para mañana aquí en canales carajo ciclismo sin límites con la cámara gustavo rojas jairo enrique rodríguez les decimos muy amables